Vamos chicos, les presento la actividad dentro del bloque de Vamos Más Allá que vamos a hacer para esta semana y yo antes de presentársela les quiero dar las gracias porque como yo sé que estaban muy liados esta semana con tantos exámenes como tienen, les propuse no hacerla y sin embargo ustedes me dijeron antes ayer que sí, yo ni la había preparado, dando por hecho que esta semana me iban a decir que no y bueno que sepan que yo me emocioné cuando me dijeron que sí y como ayer estuvimos hablando de la... entonces, gracias chicos, de verdad como ayer estuvimos hablando de la entropía, pues vamos a dedicar esta actividad a ver que es la entropía entonces, una vez más estuve mirando varios vídeos, ya sé que está... ya sé que volvemos otra vez a recalar en Santa Blaya, pero es que lo explica muy bien este vídeo está muy bien explicado lo que es el concepto de entropía que estuvimos ayer en clase hablando de la entropía, es un tema muy bonito la termodinámica en sí es un tema muy bonito, es una pena que en segundo de bachillerato no se trate nada de termodinámica, puesto que realmente es uno de los bloques más importantes de la física y que nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y que también sirve de homenaje a Boltzmann, que es el padre a Boltzmann, que es el padre de este concepto que desgraciadamente, digo como homenaje porque desgraciadamente Boltzmann se suicidó debido al rechazo que sufrió cuando introdujo este concepto la comunidad científica no la apoyó, de hecho tuvo muchos ataques y sin embargo dos años después de su muerte se demostró que tenía razón muy triste, en su tumba, en su honor, tiene grabada la fórmula de la entropía igual acá, la constante de Boltzmann, por el logaritmo de los microestados de los posibles microestados de un sistema bueno, en este caso pone el logaritmo, pero sin embargo la entropía lleva aquí el logaritmo natural, el logaritmo neperiano, bueno, da igual porque sirva también de homenaje a Boltzmann y yo quiero que, me gustaría que disfrutaran del vídeo de Santa Olalla porque lo explican muy bien, explican muy bien lo que es el concepto y por eso me he quedado con este vídeo, ¿de acuerdo chicos? pues nada, yo espero que disfruten tanto como yo haciendo este cuestionario muchas gracias